hola cómo va mi nombre es sebastián y mi instagram es bicicleta infinita soy parte de la comunidad de argentinos por argentina y estoy viajando por el mundo en bicicleta comencé a viajar hace dos años cuando dejé mi querida argentina y empecé mi viaje como mochilero hasta llegar a italia donde allí hace ya más de un año comencé mi viaje en bicicleta recorriendo todos los balcanes como eslovenia croacia bosnia montenegro albania macedonia grecia turquía hasta llegar actualmente acá a georgia donde estoy desde hace marzo bueno por la pandemia del coronavirus pero mi plan era viajar hasta asia llegar a la india o quizás más lejos bueno en mi instagram comentó sobre mi viaje en bicicleta algunos tips acerca de cómo viajar en bicicleta recomendaciones el tema del camping acampada libre bueno mucho contexto con naturaleza y conocer diferentes culturas tradiciones historia me gusta recorrer los parques nacionales y lugares naturales como lagos ríos algunas veces hago trekking la montaña me gusta caminar y hacer un poco de senderismo pero también la vida urbana a las ciudades algunas veces en las capitales me he entrenado dos meses en estambul donde aplique trabajo voluntario a través de work away y también aquí bueno en tbilisi ya hace 7 8 meses aplicando voluntariados y también trabajando de manera remota online por ejemplo dando clases de español es como ahora estoy sobrellevando mi economía y auto financiando mi viaje bueno tengo mi canal de youtube donde juego algunos vídeos acerca de lo que voy viendo visitando los paisajes de la aventura de este periplo y también tengo un blog donde allí pongo mi diario de viaje los relatos de lo que voy viviendo fotos también bueno más vídeos y alguna otra información que puede ser de utilidad así que eso es todo si tienen alguna duda curiosidad estoy disponible para responder cualquier cualquier pregunta que cualquier persona tenga y nada animarse a viajar de la forma que sea pero en bicicleta es muy muy bueno es muy divertido es saludable económico y es una forma diferente de viajar que yo la recomiendo un montón así que eso es todo un saludo y adiós